En Visión Solidaria tenemos una gran noticia que queremos compartir contigo. Te esperamos este sábado desde las 12 del mediodía por Teleantioquia. Lo que vamos a lanzar hoy es la nueva imagen de Cobranada. Tanto como Red Cobranada, los logos de Cobranada y los logos de cada una de las secciones o áreas que tiene Cobranada en este momento. La Red Cobranada definimos dejarla porque nosotros somos Red, somos solidarios, somos juntos. Queremos que ahora nosotros seamos quien está allí. Cuando un asociado o cuando alguien necesita algo siempre piense en Cobranada, no solamente por la imagen, sino por la frescura, por la confianza, por el empeño y por el amor que nosotros le ponemos a lo que hacemos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!